Continuamos hablando de salud y de aspecto físico. Además de vigilar la alimentación y hacer deporte, ahora también es necesaria una buena dosis de psicología. Para ello, Rafael Santandreo, bienvenido. Buenas tardes. Gracias, muy bien. Bueno, hoy nos ofreces tu particular teoría sobre cómo adelgazar, un problema para mucha gente. Y por cierto, antes, fíjense que tenemos unas tazas aquí sobre la mesa y una de ellas puede ser para alguno de ustedes. Tenemos cinco iguales y luego se lo contamos, cómo conseguirlas. Pero como decíamos, hablando de sobrepeso, Rafael, bueno, de entrada, también podemos decir que vienes un poco predicando con el ejemplo. Vienes así como deportivo. A ver, levántate. Sí, sí, que te veamos. Este es mi uniforme deportivo. Eso es un cuerpo y lo demás son tonterías. Sí, 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 sí. Aquí. Bueno, en cualquier caso, Rafael, vienes a hablarnos de un problema que tiene mucha gente actualmente en España, ¿no? Sí, que es el sobrepeso y la obesidad. Fijaos que el 60% de los españoles tienen sobrepeso. O sea, el 60%, solo el 40% están en un peso normal. Y fijaos que de ese 60%, un 30% tienen obesidad directamente. O sea, es un problema serio para la salud. Entonces, muchas personas, pacientes, vienen a consultarme porque les cuesta mucho adelgazar. Y están muy gordos, necesitan adelgazarse. Y me dicen, Rafael, danos unos consejos psicológicos sobre el adelgazar. Porque el tema de adelgazar tiene mucho de hábitos, de psicología. Por lo tanto, aquí vamos a intentar dar nueve consejos para adelgazarse, pero desde un punto de vista racional. Para hacerlo fácil y disfrutar con ello. El primero sería, Rafael, crear un sistema para toda la vida, ¿no? Sí, ese es el primero. A ver, mira, yo no estoy nada a favor de las dietas en general. De cualquier dieta. Ni la dieta Dukan, ni la dieta, yo que sé, de la alcachofa. ¿Por qué? ¿Explico por qué? Porque las dietas, como concepto, es hacer un esfuerzo durante un tiempo determinado para adelgazar. Bueno, y luego. Entonces, porque el hecho de estar en forma es algo para toda la vida. O sea, si yo quiero adelgazar y estar en forma, que restara así siempre, ¿no? O que restara así durante un mes. Entonces, es absurdo comer de una manera muy restringida porque luego me voy a engordar otra vez. Entonces, lo que hay que hacer es hacer un esfuerzo razonable, comer de una manera, aprender a comer y a tener unas calorías determinadas, ingerir unas calorías determinadas y gastar otras de manera permanente para toda la vida. Y también hay que hacerlo de una manera sencilla y fácil porque es algo que tendrás que mantener, algo agradable, nada de dietas, sino cambiar de hábitos de verdad. Claro, pero la segunda, según tú, hay que ser ambiciosos, no solamente adelgazar, ponernos buenorros. Esa es la expresión que has utilizado. Sí, 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 Juanjo, porque mira, esto se lo digo siempre a mis pacientes que quieren adelgazar. Le digo, bueno, pero el objetivo no va a ser solo adelgazar, va a ser ponerse buenorro. Y buenorra. Y buenorra. Sí, señor. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Para motivar a la gente. Claro, porque yo he comprobado en psicología, en innumerables ámbitos, que es mucho más fácil conseguir objetivos si estás muy motivado, si lo que ves en tu mente es muy chulo, es muy motivador, que si es simplemente, ostras, me tengo que adelgazar, porque el médico me ha dicho que estoy muy gordo. Hombre, eso no es muy motivador. En cambio, pensar, visualizar, que me voy a poner muy bien, con un cuerpo estupendo, fantástico, me voy a sentir muy bien, eso es muy motivador. Por lo tanto, vamos a empezar con una motivación muy grande. No solo adelgazar, me voy a poner buenorro. Además, hay otro concepto. Me gusta utilizar la palabra buenorro porque es también para prevenir, sobre todo las chicas, que pueden obsesionarse con adelgazar o con la idea de adelgazarse por el hecho de adelgazarse. Es decir, nosotros no queremos simplemente adelgazarnos, queremos tener musculatura, queremos estar sanos. Y el concepto buenorro hace referencia a curvas, a estar, yo qué sé, para las chicas, yo diría, como tener un cuerpo como las tenistas. Las tenistas que tienen, ostras, unas piernas muy fuertes, una espalda muy sólida, tienen músculos, ese tipo de cuerpo es el que queremos, sano también, saludable. Sobre todo. Y para ello, otro consejo, no mirar la balanza. Sí, para mí es súper importante esto. Mucha gente intenta adelgazar, hace sus dietas y se está mirando la balanza. Eso es muy descorazonador de entrada, porque el peso varía, sube, baja, a veces va a salir bien, a veces no, y te obsesiona un poco. Yo creo que es mucho mejor mirarse al espejo. Decir, ostras, estoy adquiriendo una figura como yo deseo, me estoy poniendo bien, porque además, mi método, como veremos después, también incluye hacer deporte y hacer pesas. Claro, pero eso lo dices en ese quinto punto, deporte y pesas, todos los días. Todos los días. Y entonces... O el cuarto punto, sí. Sí, claro. Ahora explicaré por qué, pero por eso no es bueno mirar la balanza como medida de si lo estamos haciendo bien. Porque si nosotros hacemos deporte y pesas, voy a ganar... El músculo pesa. Entonces yo voy a adelgazar, voy a perder grasa, pero voy a ganar músculo. El músculo va a pesar, entonces quizás no haya perdido tantos kilos como pueda pensar, porque estoy ganando músculo. En cambio, estoy teniendo mucha salud y adquiriendo un cuerpo muy bonito. Pero hablábamos, Juanjo, del siguiente punto, que es, para mí es súper importante, para adelgazar bien hay que hacer deporte todos los días y hacer pesas también. ¿Por qué? Porque una de las causas de este índice de obesidad tan tremendo que tenemos en la actualidad es porque llevamos vidas muy sedentarias y eso no es bueno. Por lo tanto, porque también necesitamos musculatura, necesitamos movernos. Entonces yo creo que, a ver, lo principal para adelgazarse es controlar lo que comes, eso está claro. Pero el deporte te va a ayudar un montón. Además, hacer deporte también tiene otra ventaja, que es que si yo voy a hacer deporte, haciendo deporte, y ahora veremos que mi consejo es todos los días, sin dejarse ninguno, lo que estás haciendo es adquirir también un espíritu deportivo. Es decir, ostras, yo me cuido la salud, yo me cuido la alimentación y me siento en forma y me siento fuerte. Esto hace que sea un proyecto global el de adelgazarse. No es solo adelgazar, sino es estar sano, fuerte, tomarme la vida con deportividad también, sentirme fuerte. Y por otro lado, hacer deporte, ¿por qué digo todos los días? Muchas veces mis pacientes me dicen, vale, Rafael, me voy a poner a hacer deporte, nunca he hecho deporte, pero ahora me voy a poner a hacer deporte tres días a la semana. Y yo les digo, no, mira, es mucho mejor hacer deporte todos los días. ¿Por qué? Porque el ser humano es un animal de hábitos. Yo, por ejemplo, hago deporte todos los días, me levanto a las seis y media de la mañana y me voy al gimnasio. Entonces, yo voy todos los días, sábados y domingos, incluido un poquito más tarde, pero también voy. ¿Qué sucede? Que mi cuerpo ya se habitúa, yo me levanto, ya sé, voy a la bolsa, ya tengo que ir al gimnasio. No dudo acerca de ello, lo hago todos los días y mi cuerpo ya me lo pide. En cambio, si yo tuviese que ir tres veces al día solo, tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, sería más fácil para mí encontrar excusas. Ostras, el martes no he ido, ostras, el miércoles llueve o ayer me fui a dormir tarde, voy a dejar de ir. Entonces, hacer deporte todos los días, paradójicamente, es más fácil que hacerlo tres días a la semana y además es mucho más sano y mucho más bueno. Por lo tanto, deporte todos los días. Pero la musculatura tiene también que descansar y recuperar. Sí, pero puedes ir cambiando de grupo muscular, puedes ir cambiando de tipo de ejercicio que haces para hacer descansar el cuerpo, y luego el consejo también es hacer musculación. ¿Por qué? Porque la musculatura, los músculos, consumen calorías durante el día. De tal manera que si yo hago una rutina, una ligera rutina de pesas, eso me va a ayudar también a perder peso durante el día. Vamos con otro punto, comer la mitad de lo que comemos. Súper importante. Este quizás es mi consejo central. Yo este consejo lo he probado con decenas de pacientes que necesitaban adelgazarse y ha funcionado siempre súper bien. El consejo es el siguiente. Todos los días lo que has de hacer es comer variado lo que comías siempre, pero la mitad. Porque la principal razón de que nos engordamos es que comemos demasiado. Hay muchas personas, es cierto que existen alimentos que engordan más y alimentos que engordan menos. Ahí hemos visto las gominolas, los fritos, la chocolatería, los azúcares. Esto engorda un montón. Hay muchas tentaciones. Sí, pero al margen de eso, al margen de eso, la gente también se engorda porque comemos demasiado, también demasiada ensalada, demasiada pasta. Entonces, una buena estrategia es lo que comías habitualmente variado, tienes que acostumbrar a tu estómago a llenarse con la mitad de la cantidad. Yo tengo comprobado que si durante 10 días tú comes la mitad de las porciones que comías en todas las comidas, tu estómago se hace pequeño, esa expresión que usamos. Y entonces, a partir de entonces, con la mitad de los platos, tú ya te satisfaces. Por lo tanto, busquemos ese hábito de hacer el estómago pequeño. Por lo tanto, nos tenemos que acostumbrar, al menos durante 10 días, a comer la mitad. Siguiendo con tus consejos, también consideras que el agua es muy importante y que es otro aliado del cuerpo sano. Sí, el gran aliado de adelgazar puede ser el agua. Entonces, mis pacientes tienen el siguiente hábito o siguen el siguiente consejo. A la hora de comer, se ponen delante del plato, se ponen el plato con la mitad de la porción, la mitad de lo que comían habitualmente, y tres vasos de agua. Y les hago que se pongan los tres. Así como hoy llevo una de estas tazas, pondríamos los tres vasos delante, uno, dos y otro delante del plato. Entonces, lo que hacen es comer con uno de los vasos. Pues beben agua a medida que tienen sed y cuando se han acabado el plato, como tendrán hambre, porque no están habituados a comer tampoco, se han de beber los otros dos vasos de golpe. Uno, dos. Se llena el estómago y se te pasa el hambre. Esto hay que mantenerlo durante al menos diez días para que tu estómago se vuelva a hacer pequeño. Es muy fácil. Nos salíamos del agua, tres vasos de agua delante del plato en cada comida, en la comida y en la cena, para matar el hambre. Porque el punto ese, el punto clave es el punto en que acabas de comer la mitad y te entra el punzamiento del hambre. Hablabas de matar el hambre y matar al perro, explícame eso. Sí. Ese consejo. Otro consejo es matar al perro. Bueno, con eso quiero decir, ¿sabéis ese dicho que dice muerto el perro? Se acabó la rabia. Se acabó la rabia. Hombre, es fundamental que esto muchos pacientes míos que querían adelgazarse me decían, ostras Rafael, la semana pasada me di un atracón de croissants con chocolate en casa. Entonces yo le digo, ¿pero tienes croissants de chocolate en casa? Es que no tienes que tener. Es decir, yo en mi casa no existen esos productos azucarados, los fritos. Entonces, simplemente, muerto el perro, muerta la tentación. No tienes que tener en casa todos esos productos que no quieras comer porque son muy, muy, llenan mucho, ¿no? Por lo tanto, tienes que sacarte la venda de los ojos, que es el octavo. Este es súper importante también. Significa, te has acostumbrado a ver todas las comidas que no son nutritivas como desagradables. Yo me he entrenado mentalmente y ahora a mí lo que me parece sabroso y apetecible son las frutas y las verduras, que es el alimento normal del ser humano, las cosas frescas, que son realmente lo nutritivo, los frutos secos, las frutas y las verduras. ¿Serían nuestro mejor aliado? Sí, es el alimento que está diseñado para el hombre, todos los otros alimentos no están diseñados para el hombre. Entonces, tú te has de decir a ti mismo, ostras, las frutas y las verduras son alimentos sabrosísimos, frescos, llenos de agua, que me hidratan, que me llenan de energía. En cambio, los embutidos, las carnes rebozadas, los fritos y los chocolates son alimentos pegajosos que se meten en las venas y las obstruyen. ¡Bah! No tengo ningunas ganas de comerlos. Son engaños para el cerebro. El azúcar produce un subidón que te crea cierta euforia, pero no es realmente un alimento bueno. Por lo tanto, te tienes que concienciar a ti mismo de que esos alimentos no molan, no son sabrosos y los que son sabrosos son los sanos. Si te vas diciendo esto, te van dejando de apetecer, con lo cual es muy fácil entonces no tomarlos. Bueno, hasta aquí los consejos de Rafael sobre cómo intentar vencer al hambre de una forma también racional. Recordemos, antes de despedirnos, que Rafael ha venido con algunos regalos. Ya saben que de vez en cuando nos trae alguna sorpresa para los telespectadores y has traído camisetas, has traído calendarios, has traído libros y hoy vienes con unas tazas si quieres regalar unas cuantas. Son las tazas de las gafas de la felicidad y la fórmula para conseguirlas será la de siempre. ¿Verdad, Rafael? En nuestra página de Facebook colgaremos una pregunta a las 8 de la tarde o así, recuerden, a las 8 de la tarde y todas las respuestas Rafael las elegirá entre las 5 que más le gusten como siempre, las que creas que son más creativas sobre la pregunta que ya haremos y después pues se podrán tomar algo en esta taza como Rafael, nada es tan terrible que es una de las grandes máximas de nuestro colaborador. Pues nada, Rafael, a ver qué nos cuentan dentro de un ratito con la pregunta que ya les lanzaremos en Facebook. Lo estaré esperando. Gracias, Rafael. Gracias. Hasta la semana que viene. Gracias.